El equipo se ha preparado como normalmente se ha hecho durante estos meses, con mucha intención, mucha actitud, mucho trabajo en la parte física. Y bueno, mañana yo pienso que van a empezar a salir las cosas, se preparó bastante la semana lo que es la parte de definición, que nos falló allá en Maracay. No es un secreto decir que este equipo fue mucho mejor que el equipo local allá en Maracay, pero lamentablemente no tuvimos una buena definición. Esta semana se trabajó bastante en base a eso, se terminó hoy trabajando incluso con la definición, y esperemos que mañana de verdad empiecen a salir las cosas. Sí, ya he tenido incluso información, incluso fuera del equipo, de algunas personas que conocen el equipo, el de Arrocero, otros jugadores que están acá que me han dicho algunos detalles. Y bueno, trabajar en base al cuidado de algunos jugadores, pero también creo que ellos tienen que venir muy preparados para cuidarse de nosotros. Recuerden que nosotros somos los home club, somos los de casa, somos los que tenemos que imponer nuestro fútbol, nuestra actitud, nuestras ganancias, bien las cosas, y como se habló también toda la semana con los muchachos, que hay controlada ansiedad. Los muchachos de verdad, dos resultados que, aunque no hemos sido menos que el contrario, hemos tenido resultados adversos, pero te repito, esos muchachos están muy bien trabajados físicamente, están muy motivados, y esperando que mañana las cosas se cambien. Sí, son importantes, son puntos importantes, todos los puntos que uno tiene en juego son sumamente importantes para las aspiraciones que uno tiene dentro de este torneo. Es un torneo donde clasifican 10 equipos para el mes de enero, y a pesar de que es un equipo joven, a pesar de que siempre se juega hasta con 7 u 8 juveniles, mañana no va a ser la excepción, pero le tenemos fe, le tenemos fe a este grupo, estos muchachos jóvenes que incluso la gente por fuera habla muy bien de ellos, pero esperemos completar esto en victoria. Bueno, tuvimos la preparación la semana, estamos bien físicamente, solamente queremos salir a buscar la victoria porque creo que lo hemos logrado por un momento. Bueno, el partido contra la portuguesa, sabíamos que era un rival fuerte, solamente tratamos de aguantar y salir a la contra, pero no hacían más cosas, nos enyardaron y bueno, qué más. Contra el otro partido tuvimos que, tuvimos mucho toque, tuvimos muchos juegos, llegadas, pero lastimosamente no las pudimos meter y nos agarraron en contra y nos perdonaron. Bueno, estamos muy ordenados, tratar de hacer nuestro fútbol y que si llegan los goles, llegan solo pues. Bueno, la clave de mañana es, sí, como viniendo a hacer el trabajo, pues, tenía las pelotas que nos caracterizamos por tener mucho las pelotas, pero lo que pasa es que no está saliendo el gol, pues, no estamos concretando las jugadas, pues, siempre creamos las jugadas, pero no las concretamos. Bueno, lo mismo que te vengo diciendo, pues, que hemos tenido mucho la pelota, pero lástima que no hemos terminado las jugadas a golpe y, bueno, mañana es otro partido, mañana se juega como otro final y, bueno, para decir, llegamos a nuestra primera victoria, pero con el favor de ellos creo que sí la vamos a tener. No, los conozco y ellos tienen buen equipo también y creo que hay unos que otros jugadores que se reforzaron y ellos también manejan más bien la pelota, pero nosotros vamos a tratar de quitársela para hacer nuestro fútbol. El partido de mañana es para comenzar ganando, más que todo para levantarnos de las derrotas que han pasado y hemos trabajado bien, más que todo, prácticamente y definición bastante. Nos ha faltado, más que todo, meterla ahí en el arco. Bueno, el torneo pasado jugamos contra ellos, más que todo es pelotazo que juegan ellos, pero vamos a hacer nuestro fútbol aquí y vamos a hacer un rebeto aquí en casa, tenemos fuerte aquí. Gracias. 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 Gracias.